Recién tocábamos la campana, señores y señores, cerrábamos en nuevos máximos históricos, específicamente tanto para el Dow Jones como el S&P 500, Nasdaq también trepaba un 0,44%, Russell Tucson acababa prácticamente plano como estamos observando, Europa cerraba varias horas atrás, 0,75% MCI Wallet F también en positivo, las rentabilidades de los bonos poco a poco parece que quieren recuperar su camino, pero bueno, no me sorprendería nada que esto fuese de nuevo como lo que estamos viendo aquí, otro nuevo falso spike. Y que volviésemos hacia abajo, esto podría ser una señal bastante peligrosa, puesto que 1,25% significaría que probablemente el 1% estaría al alcance de retestear y esto acabaría creando pánico en el mercado. Por otra parte tenemos que las rentabilidades de bonos de 30 años parece que sí quieren acercarse ya a este 2%, 1,99%, petróleo todavía sin grandes movimientos, OPEC Plus todavía sin grandes noticias y nuestras criptomonedas sí que hoy se llevaban una pequeña caída, como estamos observando, prácticamente entre 4, 5 o 6%. Si nos paramos en las noticias, la verdad hoy había bastante de lo que hablar, tanto por parte de Tesla como Virgin Galactic, pero dos que me llamaban la atención eran efectivamente estas que os voy a traer aquí. La primera, JP Morgan reitera que Disney es su top media pick para este 2021 y bueno, nos explicaba un poco por qué, efectivamente no lo explica aquí. Lo que más nos interesaba es que este les seguía poniendo un precio objetivo de 220 dólares, que no sé por qué no lo tenemos por aquí, aquí lo tenemos, 220 dólares de precio objetivo. Esto hacía que efectivamente las acciones de Disney se vinieran hacia arriba, como vamos a observar, en casi un 4,4%. La otra noticia, o digamos la otra entrevista que sucedía hoy, era que Mohamed El-Aryan volvía a, creo que era CNBC, si mal no me acuerdo, y decía que él todavía ve cierto peligro, cierta vulnerabilidad en el mercado, no solo por los bonos, sino por la cierta especulación que hay en el mercado. El mercado específicamente entonaba que la inflación puede acabar sobredisparándose muy por encima de lo que la FED está pensando y esto puede acabar haciendo que efectivamente la FED sobredreaccione y tire a los mercados cuando tire del freno de mano, es decir, que salgamos disparados hacia delante, literalmente. Vamos entonces a pegarle un repaso a ver cómo cerraban estos sectores, que como entendíamos hoy al principio del mercado, como vamos a poder observar, tenemos que nuestros sectores empezaban prácticamente todos en negativo, financias, materias, utilities, todos empezaban prácticamente en rojo. Fijaros, tecnología casi todo lo contrario, empezaba alto y se venía en el rojo y bueno, acababa más o menos plano, 0,08. Consumer Staples y energía todavía cerraban en negativo. Estamos viendo que finanzas está, digamos, intentando adelantar a lo que vamos a observar durante toda esta semana, que como sabemos tenemos grandes earnings, prácticamente los earnings de las empresas financieras, de los bancos más importantes de Estados Unidos. Real Estate también se venía a hacer, consumer discretionary reopening, bancos, bancos no, cruceros, barcos, etcétera, etcétera, aviones, communication service, materias primas y utilities, un poco más defensivo junto a healthcare. Vamos entonces a echarle un vistazo porque ya mañana empezamos con nuestros earnings, efectivamente los tenemos aquí mismo. Ojo porque vamos a abrir, creo que el primero va a ser Goldman Sachs, abre Goldman Sachs seguido de JP Morgan y luego tenemos a PepsiCo. Bueno, todos son before open, todos son honestos pre-market, ¿de acuerdo? Pero bueno, creo que Goldman Sachs es el primero seguido de Goldman y creo que PepsiCo y Conagra más o menos están ahí. Al cerrar el mercado, bueno, obviamente Goldman Sachs, JP Morgan, Conagra, Pepsi versus Cura, Washington Federal, Aspen, American Mobile, no sé. Al cerrar el mercado a lo mejor no nos interesa tanto como al abrir el mercado, así que mañana ya tenemos bastante lectura, ¿no? Bastante trabajo. Pero sí, efectivamente vamos a tener bastante lectura y vamos a tener que echar un vistazo muy rápidamente a todos estos números. Hoy los mercados, como estamos diciendo hoy, los bancos, mejor dicho, sí que se venían, se adelantaban a, digamos, estas cifras que creemos que serán positivas, como vamos a observar ahora cuando veamos nuestras acciones. Upstart cerraba 8,25%, Expel 7,43%, Albert Marr liderando todo el día el mercado hasta, bueno, prácticamente la última hora, 6,73%. Atosaterapeutics, tremendísima recuperación, empezaba muy en rojo, acababa en un 5%, empezaba prácticamente un menos 4, menos 5%. Churchill Capital, 5%, ATDSD, casi otro 5%, Clover Health, 4,4%, Tesla, 4,38%, Disney, 4,28%, Telos Corporation, 4,02%, parece que ya quiso tocar fondo el viernes pasado, SunPower, Archimoto, bueno, como estamos viendo tenemos vehículos eléctricos, tenemos Healthcare, pero bueno, tenemos más bien compañías que sus valuaciones, estituando Disney, que parece que su acción acaba de recuperar algo de mollo, sus valuaciones de estas dos compañías son un poco extraordinarias. Entendemos que esto acaba siendo representado porque el mercado quizás cree que la rentabilidad de los bonos va a seguir cayendo. Si continuamos bajando, bueno, vamos a ver que el mercado hoy cerraba bastante, bastante positivo. Estamos viendo que, bueno, todavía tenemos rentabilidad del 2% aquí, del 1 y pico por ciento aquí, tenemos Alley Financial, bueno, vamos a pegarle, después de mirar cómo cerraron las acciones con más dolor, vamos a empezar por nuestros bancos, a ver cómo cerraron los mismos. Vemos que hoy tenemos bastante dolor, New Web Commerce, 18% hacia abajo, Virgin Galactic, hablábamos de ella hoy, 17% hacia abajo, Out, 3D Systems, No Before, AMC, Didi, obviamente Booker, todas las compañías chinas, MicroStrategy, tenemos criptomonedas, Pinterest, un 4,77%, hola, ¿qué hace aquí abajo? 4,77%, aquí teníamos un downgrade, ah, no, teníamos que, pero esto fue hace 3 días, no hubo noticias de por sí. Me parece bastante interesante, Pinterest es una compañía que me interesa, me llama la atención bastante, creo que tiene un mercado muy interesante, a lo mejor simplemente estamos viendo que esta va ahora mismo a acercarse a su moving de 250 y a lo mejor ahí puede ser un punto interesante para empezar posiciones o incrementarlas si ya las tenemos. Bueno, estamos viendo que no hubo tremendísimo dolor, prácticamente estas compañías, el 100% casi son compañías de Wall Street Bets, tenemos Curarex, sí que caía, dramáticamente un 2,59%, a ver si sigue cayendo hasta estos 26, 25, nos encantaría Coinbase, obviamente todas estas criptomonedas. Planner 13, esta estaba bien por encima de los 7 dólares, aún no hace demasiado tiempo, y ahora, como estamos observando, está a 6,60, pero bueno, para mí, creo que todas estas compañías, específicamente Vegas, cuanto más caen, más me gustan. Obviamente Carri o el Cruise Line volvía a caer, pero bueno, vamos ahora a echarle un vistazo rápidamente a nuestros principales bancos, hemos empezado por JP Morgan, este se venía, este empezaba en rojo, todos los bancos, como veíamos, el sector de finanzas empezaba en rojo el día de hoy, 153 dólares, a casi un 4% hacia abajo, prácticamente, no 4%, pero bueno, un 2, 3%, efectivamente de 154, estamos viendo, son 4 puntos, es un 2% que efectivamente la acción de JP Morgan avanzó desde que abrió hasta que efectivamente cerró, pero bueno, bastante el rally que tenía en los primeros, en la primera hora, prácticamente, era tremendísimo, prácticamente igual que todas las compañías de finanzas, parece que el mercado sí que está poniendo encima de la mesa que estas rentabilidades, que esta Fed, sí que va a tener que moverse, sobre todo, quizás, puede ser que las noticias que teníamos por parte de Europa, por la señorita Lagarde, que decía, inversores, prepárense, que vamos a cambiar de políticas económicas, a lo mejor eso tenía algo de eco en lo que podría estar haciendo, o podría hacer ahora mismo la Fed. Vamos entonces a pasar rápidamente por nuestros bancos, vamos a ir a Citi, también se venía a Cierva 1 como 45%, vamos a poner el gráfico, Diario Citi, es de los bancos más interesantes, pero también un poco más arriesgados, 0.78, Price to Booking, me parece tremendísimo, Wells Fargo, lo tenemos, no se movía Wells Fargo hoy, bastante bien todavía, me gusta mucho la posición actual de Wells Fargo, tenemos JP Morgan, Goldman Sachs, no lo hemos visto todavía, Goldman Sachs va a reportar earnings también ahora, Goldman Sachs se venía un 2.35% hacia arriba, en general los bancos hoy corrían demasiado, por eso, si no tenemos posición de eBay en bancos y estamos mirando incrementar o empezar posiciones en bancos, quizás me esperaría ver estos earnings que nos dicen, y si tenemos la suerte que estos bancos se corrigen, pues genial, y si tenemos la mala suerte que estos bancos se sobredisparan, bueno, pues este trade, efectivamente, se nos fue Bank of America, Morgan Stanley, 2.68, efectivamente todos estos se sobredisparaban, vamos a ir rápidamente por nuestras compañías ya que estamos aquí tecnológicas, Tesla todavía está en esta zona de 865 dólares, vamos a dibujar un horizontal line, ponlo ahí ya, aquí lo tenemos, vamos a ponerlo más o menos aquí, esta zona es una zona que la acción de Tesla parece que le está costando estos 689, 690 dólares, parece que a la acción de Tesla le cuesta y ahora mismo está acabando en unos 685, 686 ahora en aftermarket, afterhours, pero bueno, no creo que se vaya muy lejos ahora al cerrar el mercado. Vamos entonces a pegar un repaso a nuestra señorita Apple, también corrigiéndose hoy, 0.42%, bien, ya era un poco hora. Amazing Zoom, Amazon teníamos una nueva nota y por parte de Bank of America, creo que era en Bank of America, le ponía un precio objetivo de 4.600 dólares, la verdad es que no me extrañaría que no tardase menos de un año Amazon de llegar a 4.600 dólares. Otra cosa que me pregunto es este nuevo CEO, también llamado Jeff, ¿por qué no?, anunciará un stock split o habrá algún tipo de interés en realizar algún stock split por parte de Amazon realmente que sería tremendísimo, pero quizás a Amazon no le interese que esta parte del mercado participe tanto con su acción y si queremos comprar una acción de Amazon o bien utilizamos un broker que permita comprar fractional shares o bien simplemente ahorramos 3.000, 4.000 dólares. Facebook subía un 0.78%, Google subía un 0.76% y Microsoft que estaba anunciando que hoy tenía la intención de comprar Vector IQ, si mal no me acuerdo, caía ligeramente 0.22%. Vamos ahora directamente a GM, empezamos entonces por los vehículos, GM se venía 0.36, 0.29% ahora mismo, Ford se venía 0.90%, bueno, casi un 1%, la verdad es que me esperaba que Ford se pudiese corregir un poco más hasta esta zona efectivamente de estos 13.30%, pero bueno, no me parece una mala posición. General Electric se venía un 0.38% hacia abajo, tenemos a Boeing con movimientos también negativos pero muy interesantes, sabéis que esta segunda mitad del año es donde creo que Boeing va a tener mucha, mucho más posibilidad de hacer cachín, 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 directamente a nuestras aerolíneas Delta Airlines, la tenemos a 0.16 prácticamente sin movimientos. Delta Airlines tenemos ejercicios, resultados trimestrales el mismo miércoles por la mañana. Efectivamente, tenemos que entre hoy y mañana tenemos que repasar los últimos resultados trimestrales de Delta Airlines para llegar pasado mañana refrescados o con ellos fresquitos en la cabeza y a ver qué dice, cómo ha cambiado el tono del equipo directivo a la hora de realizar este earnings call. Tenemos que esa versión apenas se movía, 0.27 y bueno, por lo general las aerolíneas no tenían grandes movimientos, 0.61. Directamente a los barcos, Carnival Cruise en 0.01.65, caía de nuevo 40 céntimos. Estas compañías se están viendo pero amartilladísimas y me está llegando un punto en que digo, tengo una posición, el precio medio es bastante bueno, sé que compraba a Trochimochi estos 7, 8 dólares después de empezar a comprar estos 40 dólares, pero bueno, obviamente me hinchaba a los 8 dólares de perdidos al río. Pero me estoy preguntando, ¿realmente creo que Carnival Cruise Line de aquí a seis meses no va a estar por encima de 32, lo que supondría un 50% aproximadamente de revalorización con las posiciones actuales? Y tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando ahora mismo con Carnival Cruise Line, con Norwegian Cruise Line, con Royal Caribbean. Todo lo que está pasando es que esta nueva situación, esta nueva variante está causando pánico en el mercado y esto es lo que está atrayendo a las compañías de cruceros hacia abajo porque quedan, digamos, las compañías anti-situación. Si sube la situación, caen estas compañías. Si baja la situación, suben estas compañías. Lo que está pasando ahora es que la situación está subiendo. Estados Unidos está reportando cifras, está reportando crecimientos que no veía desde hace varios meses atrás y parece que al mercado se le quiere empezar a preocupar un poco la situación. También, y aunque la información no nos está llegando todavía de una manera masificada, sí que sabemos que la gente que ya ha sido solucionada no tiene, apenas tiene efectos y contrae, digamos, esta nueva variante. Muchos de ellos, según decía Anthony Fauci y la FDA, muchos de ellos son asintomáticos, así que en principio no hay problemas. Obviamente no pasan por el hospital. Simplemente el mayor riesgo que hay es para todas estas personas que todavía no están solucionadas. Específicamente también hablando de Estados Unidos porque sabemos que representa un gran tanto por ciento de los ingresos de estas compañías. Con lo cual, bueno, escoger vuestra favorita para mí, en mi opinión, bueno, como ya tengo una posición súper interesante, Roger, en Carnival Cruise Line, vamos a seguir ahí. Y creo que, creo que me empieza a picar demasiado. A estos 23 dólares vamos a tener que hacerle, vamos a tener que hacerle un vídeo de nuevo repasando los últimos resultados trimestrales de Carnival Cruise Line y trazando el nuevo precio objetivo según las reservas que tenemos para este 2022. Reservas récord. Como decía el CEO de Carnival Cruise Line, el señor Donald. Directamente entonces, que ya pasamos bastante tiempo con nuestros cruceros, hablamos de aviones, hablamos de cruceros. ¿Qué nos queda entonces por ver? Bueno, vamos a pasar a las industriales. Y luego vamos a repasar un poco las semiconductoras, a ver cómo se comportaba hoy. Dupont parece que quiere salir de esta zona, como estamos observando, 1,20% ahora mismo. Dow Chemical la tenemos a un 0,22. Unos movimientos no tan buenos, obviamente, como los de Dupont. Nucor la tenemos subiendo a 97. ¿Quién la comprará de nuevo a los 95? Casi mejor a los 90, pero bueno, no creo que tengamos esta oportunidad. Estamos viendo que el Congreso se quiere mover. Incluso dice, vamos a trabajar en agosto para sacar este plan de infraestructura. ¡Oh, Dios mío! Trabajar en agosto. ¿A quién se le cuenta? Bueno, en fin. Linde, teníamos que, ahí está apenas sin movimientos la señorita Linde. Y US Steel caía hoy en un principio, pero como estábamos observando, se recuperaba a casi un 2%. Enhorabuena a todos los que estáis dentro y entrabais efectivamente cuando estaba tocando este moving de 100 a 23 dólares. Estáis prácticamente un 10% ya por encima de vuestra posición. Enhorabuena. Finalmente, vamos a acabar con Peloton. Vamos a acabar con un poco estas compañías de dolor. Peloton recuperaba posiciones ya a 120. Zoom estaba bastante interesante hoy, como estamos observando, tocando su moving de 20, ya por debajo de su moving de 200. Zoom tiene que recuperar la posición de moving de 200. Probablemente lo consiga. Y otra compañía que me interesa mucho es Salesforce. Y como estábamos observando, Salesforce parece que está también en una zona bastante interesante, apoyándose en estos 240 dólares, aproximadamente 240 o 245 en esta zona. Y tiene que ser en este mes donde acabe por confirmar la adquisición de Slack. No sabemos exactamente cuánto más se puede retrasar, pero debería ser este mes. Y esto haría que efectivamente Salesforce saliese al espacio exterior. Igual que Virgin Galactic, que bueno, no lo quería traer, pero como ya hemos hablado del espacio exterior, pues aquí lo tenemos. Virgin Galactic, menos 17% After Hours, 1,36%. Como hablábamos en el vídeo, en mi opinión, este tipo de compañías me parecen demasiado arriesgadas, demasiado complicadas, demasiado batalleras. Hay como un 20% de posiciones en corto. No sé, si no tenemos posiciones de manera personal no me interesaría para nada. Pero bueno, ya que estamos hablando de las posiciones en corto, vamos a ver si podemos hacerlo aquí y si nos indica de manera correcta las posiciones en corto que tenemos para Virgin Galactic. Aquí tenemos efectivamente, bueno, lo que es Virgin Galactic Holdings, beneficios por acción, beneficios por acción por el próximo trimestre. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir el Short Interest. Aquí como tenemos el Short Interest ahora mismo está en un 14, 26%, pero no sé por qué creo recordar que, bueno, lo teníamos a mucho más de un 14, lo teníamos a prácticamente un 20%, lo teníamos a como estas zonas del principio del 2021. Pero bueno, a caballo regalado no le mires el dentado. Este programa efectivamente es gratis y, bueno, que ahora ya no es gratis. Ahora ya todo el mundo quiere empezar a cobrar por este tipo de programas. Vamos a tener que pagar un Bloomberg Terminal, vamos a tener que pagar un Icon. En fin, todos cuestan como norte de mil dólares al mes. No me puedo permitir pagar mil dólares por esto, pero bueno, algo, si esto lo ponen de pago, algo vendrá que efectivamente sea gratuito. Finalmente vamos a pegar un repaso a nuestras semiconductoras. Vamos a empezar por Nvidia. Aquí le tenemos 820 dólares a 15 dólares de llegar a nuevos máximos históricos que recortábamos la semana pasada. Para Nvidia le faltan 7 días para que llegue su stock split. Mucho ojo entonces si tenemos posiciones, si nos interesa un trade o si simplemente estamos buscando incrementar posiciones. Yo si quisiera incrementar posiciones, no lo haría ahora. Esperaría este stock split a ver si tenemos la oportunidad de que esta se venga hacia abajo, como efectivamente pasaba con las acciones de Apple cuando teníamos este stock split. Efectivamente aquí lo tenemos y las acciones de Apple, catapunk, chispunk. Acciones de Tesla, cuando también teníamos el mismo stock split en la misma fecha aproximadamente, catapunk, chispunk. Sin embargo, puede pasar como las acciones de The Trade Desk, cuando tenía un stock split 10 a 1, catapunk, chispunk, se viene hacia arriba de una manera tremendísima. Se viene aquí un 16%, aquí un 5%, no sé. The Trade Desk nos confundes. No deberías haber hecho esto. A ver ahora qué hacemos. Bueno, vamos a empezar entonces con AMD, sin duda otra de, como sabéis, de mis favoritas a la hora de comprar compañías de semiconductores. Hoy se venía ligerísimamente hacia abajo 90 dólares. Si no la hemos comprado, todavía estamos en oportunidad de comprarlas. AMD me sigue gustando a estos niveles. Compraría AMD. Vamos a pasar también por Broadcom. Teníamos noticias de que esta estaba intentando comprar una compañía, pero bueno, como estamos viendo, no hacía que se moviese la aguja demasiado. Y Micron, puesto que tenemos que hablar, quería hacer un vídeo de las mejores compañías de 5G, pero bueno, efectivamente el día tiene 24 horas y tampoco es que me daba para todo, ¿de acuerdo? De hecho todo esto, espero que os haya gustado este resumen. Hoy era un día bastante bueno, con varias noticias, pero que no hacían mucho mover las agujas del mercado. Parece que el mercado tiene esta tendencia a seguir avanzando y hoy estaba subiendo prácticamente todo. Y eso está muy bien, pero tenemos que entender que no es normal. Cuando estamos viendo que tanto Dow Jones, S&P 500 y las rentabilidades de los bonos suben, esto puede ser normal. Ahora, que Tech y las rentabilidades de los bonos suban, esto no deja de ser un tanto anormal. Entendemos que sí, entendemos que las rentabilidades de los bonos están ya tan aplastadas que obviamente Tech va a poder disfrutar hasta efectivamente, como vemos, que estas vuelvan a llegar a este 1,4, 1,5%. A partir de aquí, quizás un poco antes, a partir del 1,3, al menos para esta situación, cuando tuvo estas rentabilidades del 0,9, el 1,3, cuando tuvo estos 0,4 puntos porcentuales de rally en aproximadamente dos meses. Eso sí que le hizo un poco de tilling al Nasdaq. Y como estamos viendo, se corrigiese ahora mismo. Como estamos viendo, la rentabilidad de los bonos van cayendo y el Nasdaq sigue expandiendo sus valuaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que la Fed diga, bueno, señores y señores, dejad de tocar la música, todo el mundo coge sus sillas y resulta que falta una silla. Y ahí es donde tecnología se va a volver a corregir. Mientras que el re-opening trade, reflation trade, value stocks, efectivamente, van a continuar subiendo. Y mucho cuidado, antes de acabar el vídeo, quiero mencionaros esto también, mucho cuidado con las compañías de petróleo si no tenemos posiciones de acuerdo. Son compañías que sabéis que me interesan y sabéis que creo que a estas compañías de petróleo les queda un recorrido bastante interesante durante los próximos trimestres. Vamos a, antes de acabar el vídeo, repasar un par de compañías de petróleo. Tenemos aquí ExxonMobil, tremendísimo, dividiendo, tremendísima posición ahora mismo, a punto de subir por encima de su moving de 50. Tenemos CVX, hoy recibía, hoy recibía un upgrade, CVX, aquí está. BMO initiates coverage of oil majors, pick Chevron over ExxonMobil, pero apenas se movía. Y creo que le ponía un precio objetivo de 120 dólares, 123 dólares, lo que significaría más o menos es un 20% de revalorización por parte de Chevron, además de este señor dividendo del 5,14%, que bueno, obviamente tampoco está absolutamente nada mal. Vamos a mirar rápidamente Pioneer, a ver cómo está comportando ahora mismo, está súper interesante Pioneer, ahora mismo por debajo de su moving, decían Oxi, sabéis que bueno, a no ser que sea el Warren Buffett, no os interesa, a Warren Buffett creo que tampoco le interesa, ya le pagan dividendos. Y tenemos otra, tenemos a Slumberger, aquí la tenemos a 31 dólares, también bastante interesante la acción. Tenemos que entender que si no entramos ahora es porque simplemente no nos interesan estas compañías, así que si no entramos ahora o hablamos de un Enbridge o hablamos de un Valero o hablamos de un Antero Midstream o hablamos de cualquier MPLS, también estas me parecen súper interesantes porque sabemos que Biden no va a querer hacer más drill, 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 con lo cual estas compañías van a hacer más money, 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 money. No van a tener efectivamente competidores, no van a tener que, no van a ver que su mercado se empieza a expandir y estas empiezan a diluir sus flujos de caja. Dicho todo esto, ahora sí, señores y señores, espero que como siempre hayan disfrutado de este vídeo. Si ha sido así, no se olviden de darle al botón de suscribirte, campanita, considerar unirse a nuestro grupo de Discord, botón de me gusta y yo me despido de todos ustedes, como ya lo saben, señores y señores, hasta mañana.